Hola a todos, bienvenidos, gracias por estar acá. Hoy les quiero hablar de un tema que me parece súper interesante, muy escorpiano también, pero que creo que es momento de hablar. Quizás no lo he comentado antes, mi enfoque o por lo menos mi visión es más escorpiana y tiene que ver con la psicología y uraniana porque considero que la astrología es uraniana y por supuesto que viene a abrirnos los ojos pero hay que tratar de utilizar las dos energías tanto de Plutón o de Scorpio como de Urano o de Acuario de la mejor manera posible. Es bastante, como dije antes, escorpiano y acuariano en el sentido que creo que es una herramienta que nos ayuda a investigar y a profundizar por completo en quiénes somos o por lo menos lo que podemos llegar a interpretar y cómo desde ese lugar podemos llegar a sacar nuestro mejor costado o nuestra mejor luz, por así decirlo, no solamente a nivel profesional, laboral, económico y de relaciones, sino también creo que a nivel espiritual. El buscar ser una mejor persona o por lo menos la mejor versión de nosotros mismos. Sin embargo, he pasado por muchos periodos estudiando astrología que lo hago alrededor del año 2016 aproximadamente que fue cuando empecé a profundizar un poco más y creo que desde ese momento he pasado por muchos periodos y me di cuenta que había ciertas tendencias o algunas cuestiones que no eran del todo sanas o que con el tiempo me di cuenta que incluso podían llegar a ser un poco tóxicas. Ahora vamos a la pregunta en la cual quiero hablar hoy. ¿Realmente vale la pena revisar el horóscopo diario o la predicción? Vamos a hablar siempre de movimientos y de tránsitos. ¿Realmente cuando hay astrólogos que hablan de los tránsitos? La pregunta es ¿realmente sirve para nosotros poder ayudarnos de los tránsitos diarios? Y aquí mi respuesta. La realidad es que creo que cuando uno empieza a estudiar astrología empieza a revisar y a estudiar todos los días y empieza a ver todos los tránsitos y a ver cómo eso impacta en la vida de uno cómo impacta en la vida de los demás y es como que llega un momento que uno creo que puede cruzar el umbral de no solamente estudiar sino obsesionarse. Creer que la astrología o por lo menos las herramientas astrológicas sirven para todo. Y es aquí donde yo creo que tenemos que empezar a tener cuidado porque considero que cuando uno más empieza a aprender astrología llega a un nivel de conocimiento un poquito más intermedio porque no creo que uno llegue a entender la astrología en 20 años. Eso es mi visión por supuesto. Obviamente que uno puede dominar las herramientas o creer que uno lo hace pero considero que llegar a un entendimiento superior requiere de muchísimo tiempo y de mucha sabiduría que es algo saturnino. Entonces ¿qué hacemos? ¿Nos conviene leer? ¿No nos conviene leer? Bueno, creo que como decía al principio en los comienzos todos los movimientos, todos los tránsitos son formas de aprender a hablar el lenguaje de la astrología. Sin embargo, creo que a medida que uno avanza en el estudio o en la práctica realmente considero que es un poco tóxico seguir todo el tiempo excepto que uno se dedique a esto. si uno se dedica a esto por supuesto que va a estar empapado de la energía del momento o del día o de lo que viene o de lo que va. Sin embargo, creo que si uno es curioso realmente no debería estar todo el tiempo leyendo sus tránsitos. Por otro lado, creo que como estudiante también uno lo va a aprender después. ¿Por qué? Porque realmente uno empieza a darse cuenta que todos los días según el horóscopo o según los tránsitos tienen que pasar cosas. Lo cual considero que realmente esto empieza a alterar nuestro sistema nervioso que justamente es urano o acuario si lo toman como astrología moderna. Y creo que el creer que todo el tiempo va a suceder algo puede alterar de un modo en el cual puede ser perjudicial nuestra salud. Porque estamos todo el tiempo inyectándonos de que algo va a suceder. Ahora, por supuesto cuando uno empieza a estudiar si sos estudiante o si sos una persona que está aprendiendo a tener contacto con la astrología probablemente este sea el método en el cual vos después aprendas a decir no necesitamos ver los tránsitos diarios. No necesito saber qué va a pasar minuto a minuto. Y no te preocupes es un error que todos cometemos obsesionarnos creyendo que todos los días hay algo importante que va a pasar. Leo el horóscopo todos los días no lo leo leo los tránsitos las predicciones existe algo que se llama carta progresada. por ejemplo te dicen que este año vas a conocer a alguien espero que sea un astrólogo que haga una mínima predicción pero bueno te dicen que vas a conocer a alguien vamos a utilizar un poco la lógica nosotros todos los años no conocemos una pareja estable con la cual vamos a poder pasar tres años cuatro cinco diez toda nuestra vida no es así correcto no es así la forma en que un astrólogo puede saber si este va a ser el año en que vos conozcas a una persona no solamente tiene que ver con ver tu carta natal sino también tiene que ver con si vos le preguntas a un astrólogo cuándo vas a conocer una pareja y si astrólogo una de las cosas que va a revisar no solamente son tus tránsitos no solamente va a ser tu revolución solar no solamente va a ser revoluciones lunares sino que lo que va a ver es una carta que se llama carta progresada la carta progresada es una carta que se mueve muy despacito en la cual hoy no voy a profundizar pero si haré un video posteriormente en el cual te voy a explicar un poco qué es lo que se puede saber esa carta habla de cuando suceden eventos importantes en la vida de una persona como por ejemplo el año en que nosotros nos casamos el año en que nos divorciamos el año en que podemos conocer una pareja o un socio el año en que podemos tener el cliente el cliente el año en que podemos encontrar un muy buen trabajo que cambie nuestra vida no es un trabajo habitual es el trabajo esto puede ser el año en que sucedan eventos importantes tengamos un hijo o nos mudemos de un país a otro o haya un cambio importante algo que nuestra vida no es habitual ¿por qué te explico lo de la carta progresada? porque lo que te quiero explicar es que en tu vida como en mi vida y en la de todos no van a suceder un montón de cosas en un mismo año y no van a suceder por supuesto casamientos todos los años de hecho en la vida de una persona en algunos casos nunca se casan en otros casos se casan una vez en la vida y duran para siempre en otros casos podemos ver que la persona se ha casado siete veces podemos verlo eso primero lo dictamina nuestra promesa natal segundo lo dictamina nuestra carta progresada y obviamente podemos irlo viendo en distintas cartas como los tránsitos como pueden ser la revolución solar así que si vemos de que nosotros nos vamos a casar o vamos a vivir una situación importante en nuestra vida algunas veces en algunos años particulares esto significa que no es necesario estar todo el tiempo pendiente del horóscopo excepto que ya nuestro astrólogo nos haya anunciado la posibilidad de que este año viendo nuestra carta natal haya hecho el pronóstico o la predicción de que es posible que en este año realmente conozcamos a una persona y este astrólogo también nos puede dar pistas o nos puede indicar el periodo de tiempo ahora si solo nos guiamos por ver un horóscopo a diario vuelvo al principio y considero que esto a largo plazo mediano plazo puede estar todo el tiempo estimulando nuestro sistema nervioso podemos estar pensando que todo el tiempo algo va a venir cuando en realidad no es el año ni el momento en el cual nos toca a nosotros determinado aspecto ¿si? por lo que voy a dividir mi opinión ¿vale la pena leer el horóscopo todos los días? voy a dividir un poco mi opinión te recomiendo si sos estudiante es una muy buena forma de aprender con los tránsitos viendo cómo se mueve la energía mes a mes no es necesario todo el tiempo pero si son formas en las que uno puede empezar o aprender a hacer predicciones ahora si sos una persona que solo le interesa cómo le va a ir quiere leer algo más o menos superficial ahí si te recomiendo que puedas seguir a un astrólogo que haga predicciones mensuales las cuales vos puedas saber un poco de qué va la energía y esto te puede dar una guía pero de vuelta no es todo tan literal ahora si realmente no estudias astrología y realmente no tenés cierta curiosidad o alguien te dijo una vez un astrólogo o algo que se iba a cumplir y se cumplió y desde ese momento decidiste seguir en la astrología te voy a explicar en pocas palabras cómo se hace un pronóstico hay unas personas que tienen cierta predisposición en su carta natal hay X personas en las cuales cuando esos tránsitos se manifiestan de nuevo en el cielo o sea los planetas se vuelven a encontrar de la misma manera en que uno los tiene en la carta natal ese es un momento importante para una persona por ejemplo vamos a hablar de que hay un tránsito de Marte Plutón es un tránsito de cierta dificultad o de ciertos momentos que uno pueda actuar de un modo explosivo ahora ¿qué va a suceder? de repente un astrólogo dice que hoy es un momento en el cual pueden suceder situaciones explosivas pueden suceder momentos explosivos de pronto podemos reaccionar o sobre reaccionar de una forma inadecuada ¿cuál es el problema con escuchar este horóscopo? bueno les voy a contar como no todos tenemos Marte y Plutón en aspectos esto es algo que nosotros podemos vivir por supuesto que puede suceder o que lo veamos alrededor también nos puede pasar a nosotros pero es una predisposición de la carta natal por lo tanto estamos escuchando todo el tiempo y estamos siendo estimulados con un aspecto el cual nosotros no vivimos porque no lo tenemos en nuestra carta natal y eso es lo que yo llamo una extra estimulación de nuestro sistema nervioso esto es algo que no nos va a pasar y es algo que está todo el tiempo llamando nuestra atención es por esta razón que yo te sugiero que si bien escuches puedas escuchar otras herramientas como coaching o PNL o horóscopos mensuales pero si te recomiendo que puedas intentar utilizar la información de la manera más adecuada porque obviamente podemos obsesionarnos y también podemos alterar nuestro sistema nervioso o estar ansiosos o estar pendientes de algo que quizás nunca vaya a suceder me parece súper importante ahora que Plutón va a entrar en acuario que todo esto va a salir a la luz Plutón en acuario creo que habla mucho de cómo nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestra salud mental y física por supuesto pero como acuario rige el intelecto creo que esto tiene que ver con cuidar nuestra salud mental saber de manera consciente a qué información nos exponemos porque es muy importante que acuario tiene que ver con el conocimiento pero también ese conocimiento puede alterar nuestro sistema nervioso recordemos que acuario rige el sistema nervioso y es por eso que después de alterar nuestro sistema nervioso nos volvemos ansiosos porque estamos esperando que algo ocurra y es este costado el que creo yo desde mi propia opinión y con humildad que nosotros tenemos que aprender a saber qué nos hace bien y qué no nos hace bien y empezar a separarlo y empezar a terminar un poco que espero que este Saturno en Pisces nos ayude con estas cuestiones del horóscopo por favor si no viste mi video de qué es el horóscopo o por qué creo que el horóscopo es una farsa volve y miralo te lo voy a dejar acá abajo porque creo que Saturno en Pisces tenemos que terminar con esta ilusión de que algo va a llegar o algo va a venir o alguien algo nos va a salvar si seamos mejor una persona o una comunidad que empieza a trabajar porque las cosas sucedan y no podemos estar todo el tiempo pensando creyendo ilusionándonos y para que eso después sea una desilusión porque literalmente Acuario y esta cuestión Pisciana del horóscopo es voy a conocer al amor de mi vida conozco muchas personas que me dicen esto y se ríen pero voy a conocer al amor de mi vida y después obviamente una semana después esa persona no aparece porque es un horóscopo de revista y uno se desilusiona porque la realidad es que pareciera que no pero cuando dicen que algo te va a pasar es como si fuera que automáticamente uno lo pone en su mente como que ya está y es probable hay una posibilidad creo que desde verlo desde algo tan pequeño como ver un horóscopo de revista que sabemos que probablemente no sabemos de dónde lo sacan distinto aclaro a los horóscopos que hacen los astrólogos en sus canales que se toman todo el tiempo de analizar cada tránsito planetario es distinto no me refiero a eso esta es una razón por la que creo que podemos estar todo el tiempo pendientes o alterados porque estamos esperando que algo pase y creo que nosotros tenemos que hacer que esas situaciones se den y es donde por ejemplo creo que podemos trabajar con PNL o con la psicología o de otras formas con la astrología también en ver de qué manera nosotros en los lugares que somos más cerrados o más saturninos aprendemos a ser un poquito más jupiterianos de expansivos o de crecimiento o tratamos de ser más optimistas y donde somos muy sagitarianos o optimistas o jupiterianos y nos queremos expandir aprender a ser un poquito más saturninos o capricornianos y empezar a restringirnos e imitarnos creo que el conjunto de eso va a ser que nosotros podamos dejar de vivir esperando que el horóscopo esta vez acierte y enfocarnos un poco más en cómo hacemos que eso que nosotros deseamos para nuestra vida se convierta en una realidad espero verte la próxima dejame acá tu comentario me encantaría responderte y también saber cuál es tu opinión porque creo que todos tenemos que tener una opinión propia y si es distinta no hay ningún problema siempre que sea con respeto será bienvenida nos vemos la próxima